Ramírez, una hermosa paisa que pasó de ser una reconocida y escultural modelo de estudio y de pasarela a ser un verdadero modelo de superación. Mariano Olsen estuvo con ella, una mujer que nos trae mucha esperanza, especialmente para aquellas personas víctimas de cáncer. Ella es Sara Ramírez, una de las modelos más reconocidas de la ciudad de Medellín en la última década. Siempre fui una modelo como muy versátil, no solo me enfocaron en la ropa interior, que fue un campo en el que me fue muy bien, sino que también fui modelo de maquillaje, de blue jeans, de ropa exterior, de gafas, de vestidos de baño. Bella y sensual, Sara atravesaba a comienzos del año 2005 por el mejor momento de su carrera profesional. Tenía una vida perfecta, entre comillas, ante los demás, porque tenía dinero, fama, belleza, algo que desea mucho la gente comúnmente. Pero de repente, después de consultar a un médico por una molesta tos que la aquejaba, su vida cambió para siempre. Yo pensaba que tenía gripa, entonces fui al neumólogo, me hicieron un rayos X de tórax. Realmente nos impresionó muchísimo, muchísimo esa radiografía, también cuando yo la vi, porque realmente era una radiografía en donde estaba llena de metástasis. Sara y su familia no lo podían creer. Me dice un día al doctor Sari, no hay nada que hacer, ya el tumor está muy avanzado, ya hay metástasis en el otro pulmón, más o menos te quedan 10 días de vida. Yo fui uno de los que recibí la llamada del médico y nos dijo, si le hacemos la operación de extracción del pulmón, hay un 90% de probabilidades que ella muera. Pese a las escasas posibilidades de éxito, la operación se llevó a cabo y en plena sala de cirugía, Sara dice haber vivido una experiencia única. De lo único que me acuerdo es que sentí una luz muy fuerte, una paz increíble, y estaba sentada como en la presencia de Dios, pero no había palabras, sino que era una comunicación espiritual. Yo le dije, no, yo no me quiero volver, ese cuerpo es puro dolor y sufrimiento. Y él me dijo, no, yo todavía te necesito allá. Y abrí los ojos y los médicos me estaban pues reanimando. Los médicos dicen que Sara Ramírez estuvo clínicamente muerta durante algunos segundos, pero logró sobrevivir. Claro que a partir de ese momento, las intensas sesiones de quimioterapia a las que se sometió, modificaron totalmente su aspecto glamoroso. Fue la etapa más difícil de toda la que viví, fue cuando más bajé de peso, cuando más me deterioré, cuando más cansancio físico tenía. Había momentos en que yo decía, ya no puedo más. Y yo tiraba la toalla, pero yo no sé, Dios me tenía ahí, 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 no me dejaba. Yo creo que eso le dio a ella, le dio un respiro nuevamente, le dio un renacer en su vida y le mostró que la vida no era solo lo físico y lo material. Con el tiempo, la salud de Sara comenzó a mejorar de manera sorprendente. Yo empiezo a ver un crecimiento en Serita impresionante, en el cual ella se va llenando de fe, se va llenando de optimismo, a la par que el tratamiento también comienza a funcionar. Nos dice el doctor, Sara, y es increíble, o sea, la respuesta que tuviste ante la quimio fue que se me limpió todo ese otro pulmón que me quedó, se limpió y ya no se veían sino las cicatrices. Está sana. Y estas imágenes, que fueron grabadas cuando las entrevistamos en su casa, así lo demuestran. Lo noté cuando vi el cambio en la mirada de los hombres, en la mirada de mis amigas, en la mirada de pronto de los clientes que me encontraba del modelaje y me decían, Sara, o sea, con esa cara de asombro, de susto, como si fuera un fantasma, como, ¿qué pasó aquí? O sea, se alivió y no solo se alivió, sino que está igual, como si nada hubiera pasado. Ahora, cuando los contratos publicitarios y las sesiones fotográficas volvieron a su vida, Sara no olvida a Dios. Yo le digo a él hoy en día que le doy gracias no por estar viva, sino porque me enseñó a vivir. Desde Medellín, Colombia, Mariano Olsen, Testigo Directo. Definitivamente la vida de Sara Ramírez demuestra que la belleza interior complementa a la belleza exterior.